El 25 y el 26, el 27 y el 31 Y pa' gozar, y pa' gozar, y pa' gozar, en Navidad. Y pa' gozar, y pa' gozar, y pa' gozar, en Navidad. Este 31 yo me voy a dar mi guma y si ni uno me voy a desacatar. Este 31 yo me voy a dar mi guma y si ni uno me voy a desacatar. Me voy a ajustar con los viejos, me voy a beber mis frías, me voy a comer la cena al otro día. Que llamen a los bomberos, que lleguen las policías, que esta fiesta no se acabe, este incendía. Este 31 yo me voy a dar mi guma y si ni uno me voy a desacatar. Este 31 yo me voy a dar mi guma y si ni uno me voy a desacatar. Y pa' gozar, 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 en Navidad. Este 31 yo me voy a dar mi guma y si ni uno me voy a desacatar. Este 31 yo me voy a dar mi guma y si ni uno me voy a desacatar. Y que traiga el rojo, a ti solo baila, y solo amanece, y que me haga el coro. Y que traiga el rojo, a ti solo baila, y solo amanece, y que me haga el coro. Y que traiga el rojo, a ti solo baila, y pa' gozar, y pa' gozar, y pa' gozar, y pa' gozar. Y pa' gozar, y pa' gozar, y pa' gozar, y pa' gozar, en Navidad. Este 31 yo me voy a dormir, humo y si ni uno me vuelves a catar. Este 31 yo me voy a dormir, humo y si ni uno me vuelves a catar. Y que traiga el rojo, aquí solo baila, y solo amanece, y que me haga el coro. Y que traiga el rojo, aquí solo baila, y solo amanece, y que me haga el coro. Ay, 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 ay. El 27, el 26, el 27, el 37, el 31. Ay, 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 ay. Rombo, para Mo, I, D, D, D. Music, music, music. Gracias por ver el video.